Bienvenidos a un capítulo más de Fanny Le acaban de vender los ojos y tenemos todo preparado para su despedida Y va a ir de... ¿De qué quieres ir, Fanny? A ver, yo no quiero que me pongáis un pen en la cabeza Tú no quieres un pen en la cabeza Los deseos van a ser ordenados Vale, espera, 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 pero ¿de qué te gustaría ir? Pues no sé, de princesa, ¿no? Sí, claro, no sé Sea bonito, ¿no?